Muy buenas Suscrits, pues hoy es sábado y me he venido aquí al centro comercial a hacer mis compras normales de lo que hace un ser humano normal, comida y esas cosas. Y también a ver si por fin han venido nuevos Hot Wheels aquí en España, pues no sé por qué, o donde la zona que yo vivo todavía no han llegado los nuevos Hot Wheels del 2022. O sea, están los están vacíos, deben haber problemas o no sé, bueno, igual. También voy a ir al Pick a Brick a ver si han venido también nuevas piezas para poder seguir con la Casa de la Panda del Ladillo y bueno, pues para otras futuras construcciones que si no os queréis perderos, pues que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dentro vídeo. En primer lugar he conseguido dos tuppers de estos y diréis, ¿esto qué tiene que ver? ¿Esto qué tiene que ver? ¿Esto no es para la comida? Sí, pero bueno, aquí es donde suelo guardar mis colecciones de las series de minifiguras, tanto de Marvel, de Batman, de Harry Potter. Lo que hago pues es quitar aquí la pegatina del jamón de York y les pongo pues las minifiguras que son con estos catálogos que vienen y las meto aquí para que estén más protegidas. Y aparte de, para que estén más protegidas, también he comprado de estas bolsitas para meterlas individualmente, ¿vale? Para protegerlas individualmente. Con eso yo ya creo que están protegidas porque si las tengo juntas así, pues se van estropeando, de estar ahí juntas amaruñadas, de moverse, de ahora busco una, ahora busco otra. Entonces las meto en bolsitas cuando he podido individuales y luego aquí y así las tengo ya protegidas las que no tengo expuestas. Esto es una de las partes que hay que seguir comprando de vez en cuando, pues cuando la colección va aumentando y hay que guardarlas. Y tenía la colección, la última de Disney y creo que la de Harry Potter y la última de Marvel, pues las tengo en una bolsa y todas juntas y bueno, pues ahí no me gusta tenerlas. Y ahora os voy a enseñar lo que he conseguido de Hot Wheels del 2022. No es fácil porque por más que visito las tiendas, las jugueterías de grandes centros comerciales, no consigo pues ver que lleguen actualizados los Hot Wheels. Los que tienen, son muy pocos, son los que no querían nadie del 2021 y que nadie quiere. Hoy he visitado algunas tiendas de los grandes centros comerciales y me he llevado alguna sorpresilla porque sí que había ya del 2022. En primer lugar he conseguido la furgoneta de la Barbie que diréis, bueno a mí me importa una, eso. Esta es del 2022 y tengo la del 2021. Y bueno, es una furgonetilla que a mí me gusta, me cae graciosa y por eso pues la he querido conseguir, no tiene nada especial. Y me parece súper bonita, mirad. ¿Veis que es del 2022? Vale, y mi pregunta es, si había del 2022, no sé si vienen 72 coches. Es una caja que suelen vendir bastantes coches de Hot Wheels. En las tiendas donde he ido siempre estaba el mismo, que era este de la Barbie y luego este de Batman. Pero no había mogollón de ellos, que yo digo, si han abierto una caja tendría que haber más. Entonces bueno, he hecho mis cálculos y tal. O los tienen guardados los vendedores en los centros comerciales o no sé, o los han vendido o ha llegado alguien y se los ha llevado todos y ha dejado pues estos. Y este es el de Batman, que seguramente es el que más os guste de los que he traído. Que es una de las colecciones que sí que me gustaría ir haciendo de Hot Wheels, de la millonada de Hot Wheels que hay. Me gustaría coleccionar los que son de películas que a mí me gustan y coches de Batman. Y bueno, pues he conseguido uno entre motos que no he visto ninguna y me ha fastidiado porque yo realmente iba a por Hot Wheels de moto. Algo que me ha llamado muchísimo la atención y que cuando lo he visto me he quedado flipada porque no pensaba que lo iba a conseguir. Es este de aquí. Para los que no conocéis Hot Wheels o la marca Hot Wheels, como me pasa a mí que no soy tampoco muy experta, es un coche más. Pero cuando estaba ahí escondido, porque yo estaba buscando los coches que me interesaban, yo ya me iba y vi allí al fondo entre los Monster Truck y estaba este tirado escondido. Entonces pues yo lo he ido a coger a ver qué era y me he visto que era este. Y al girarlo he visto que tenía, no sé si lo veis de aquí, ese dibujo de ahí que es como una llamita ahí en el blister. A ver, eso de aquí, ahí, ¿vale? Es un Treser Home y en el mundo de Hot Wheels, pues bueno, digamos que es entre los coches básicos el que más valor tiene porque suele venir solo uno en cada caja. Se dice de la flama plateada, no es muy caro, ha costado dos euros. Pero estos son los que luego cuando pasa un tiempo dependiendo pues de si la gente lo ha pillado, le ha gustado, pues que suben de precival y son pues buscados por los coleccionistas. Ha sido una sorpresa porque además estaba escondido, yo lo siento mucho por el que lo ha escondido, pero al final pues me lo he llevado yo. Perdón, perdón, ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le va a hacer? Luego hay otro que es el Super Transer Home que suele ser el que es con la flama. Esos son más bonitos y supongo que serán súper chungos de encontrar, sobre todo aquí en España, viendo el percal. Que te viene con la llamarada esta, pero de color dorada. Y el coche suele ser la pintura un color más metalizado brillante, que son las ruedas de goma, ¿vale? Es diferente y suelen ser también más costosos y más difíciles de encontrar y luego en el mundo del coleccionismo se revaloriza más también. ¿Veis? Ahí tiene la llamita. Y bueno, pues es, digamos, un Hot Wheel especial. Y ahora vamos con lo que seguramente estéis esperando muchos de vosotros, que es lo que he conseguido de Lego para mi colección y para mis creaciones. Porque hoy he visitado, pues, la Lego Store. Y os voy a enseñar qué piezas he conseguido. He cogido dos Picaprix de los grandes porque había mogollón de piezas actualizadas, ya que habían llegado tardes, había amontonado ahí, pues, todo lo que iba llegando. Esto es uno de los botes. Este es otro de los botes. Y luego también hacía tiempo que no compraba minifiguras. El pack este de tres, que también os voy a enseñar qué accesorios, qué cabezas he cogido, qué caras, pues todo esto. Aquí veis que están hasta arriba, con piezas súper necesarias para la casa de la panda del ladrillo, que ya sé cómo hacer el ascensor. Voy a volcar el primer bote aquí para que lo veáis. Que es que, bueno, la chica, bueno, ya sabe que ya me lo envuelve ahí a presión que lo meto yo todo, que me subo encima del bote ahí pegando saltos para meterlo todo y mirad, mirad. O sea... Luego esto lo organizaré otra vez, porque luego no hay un dios que lo vuelva a meter otra vez, porque esto hay que colocarlo todo mucho. ¿Cuáles son las piezas que pillamos? Vamos a dejar aquí el bote, que ya sabéis que lo reciclo. Bases negras. ¿Eh? Que me las voy a ver negras. No hay que pegarlas mucho, porque luego se pasa a canuta, pero es que, a ver, hay que aprovechar el bote. Bases blancas y había más bases de color gris claro, gris oscuro, ¿vale? Pero yo no las he pillado porque, aparte que necesitaba más otras, pues con estas yo creo que ya me vale. Pero había muchas bases. Lo digo por si sois aquí de Madrid, sois fans de Lego y os queréis acercar a la Lego Store de Leganes, que hay un mogollón de piezas actualizadas para los dioramas. De estas, de estas, que para mí son súper necesarias para lo que son hacer los edificios, las partes de arriba, para sobre todo las que tienen plantas, la primera planta, la segunda planta, para que pueda abrir la planta. De estas he cogido un montonazo, pero un montonazo, que era uno de los pedidos que tenía pendiente para hacer por las webs de, ya sabéis todos, estas que son tiendas del mundo mundial. Y cuando las he visto en la Lego Store, pues he cogido un mogollón de ellas, como podéis ver. Mirad, ¿eh? Que son muy necesarias. También he cogido palmeras, hojas de palmeras, que aparte de que es una planta que me encanta, pues había que aprovechar porque, bueno, luego ya sabéis que queremos hacer palmeras. Y estas son de las piezas que luego cuesta comprarlas. ¿He comprado estas? Que no sé, estas son las típicas, que no sabes para qué las vas a usar, pero que las he comprado por si en un futuro las puedo necesitar. Esto viene bien, pues, para hacer cosas de edificios clásicos, ¿eh? O calles, pues, que sean clásicas. Digo clásicas porque como yo soy muy fantasía y me gusta utilizar colores así, pues, rosas, azules, claritos y blancos y eso, pues no es muy clásico y muy normal. Pero para hacer casas y modulares y todo esto, pues vienen muy bien estas piezas. Y, bueno, las compré, pues, para un futuro, pues, no sé para qué, pero ahí están. Luego compré alguna ventanita de estas, pues, bueno, por comprarlas, ¿no? Por tenerlas, ¿vale? No es que las vaya a usar tampoco, pero, bueno, por tener. Y luego también cogí un montón de piececitas de estas, verdes, que es una planta también que me gusta muchísimo. Y, bueno, la había en este color. Pues las he cogido porque suelen venir bien, pues, para hacer mocks de, pues, de Halloween, por ejemplo, alguna cosa que quieras hacer tenebrosa, para algún diorama así tenebroso. Este color, pues, pues siempre viene muy bien. Y, bueno, pues para hacer un jardín, también para tener variedad de color. También cogí de estas, ¿eh? Que sirven muy bien, pues, para hacer suelos, ¿eh? Donde quieras, en tu casa, en la calle, ¿eh? Para hacer cosas. Están muy guay. Para hacer muebles. Están geniales. Y también cogí de estas amarillas, ¿vale? De estos botones amarillos. Eh, que son planos. Cogí unos poquillos. Y este es el primer bote. Creo que no me dejo... Ah, de estas también había. Que también en su día las pedí a la web estas de las tiendas, pues, de Brickley. La Lego Store tenían mogollón de ellas, por si las necesitáis. Estas puertas para hacer lo que imaginéis. Yo, pues, bueno, he cogido dos. Porque, bueno, ya tengo más por ahí. Y tampoco, bueno, dos, sí, tres. He cogido tres. Alguno habrá por ahí. Pero, bueno, las he cogido, pues, bueno. Por si algún día las puedo necesitar. Aquí están. Vamos con el segundo botecito. Que también, pues, hay bastantes piezas interesantes. Que en su día, si hubieran estado en el Pickabry, pues, me hubiera ahorrado bastante dinero. Pero, bueno, como hay que ser un poco, pues, conformarse con lo que traen. Pues, bueno, aquí os enseño. Mirad. Unas piezas, bueno, he encontrado las bases verdes. También, para que no tenía. Y, pues, para hacer césped. De estas también. También, pues, igual, para hacer césped. Para hacer campo. Para hacer, pues, todo lo que es tema de naturaleza. Mirad. He comprado, pues, unas cuantas. A ver, que se me va. Para aquí. Ay. Aquí. Mirad. He comprado bastante verde. Luego he comprado de estas. Que también tenía el otro bote. Pero estas son de cuatro. Las otras son de seis. Y estas son de cuatro. ¿Vale? Siempre hay que comprar un poco de diferentes tamaños. Porque, sabéis que, bueno, luego hay que andar ahí apañando. Como ya tengo de dos por uno. Y tengo las que tienen de dos por uno con botón. Pues, bueno, estas y las otras son las que más falta me hacían. Luego, ojo. Cuando he visto estas. Mirad. Baldosas blancas. Igual. Eran súper necesarias para el diorama. Para la casa de la panda del ladrillo. Para la recta final. También he cogido un montón. Y luego de estas, también he cogido un montón. Porque, bueno, estas vienen muy bien siempre cuando queremos hacer, pues, algo con agua. Una piscina. Un río. ¿Eh? Una bañera. ¿Eh? Vienen genial. Estas que son transparentes azules. Aparte de porque me gusta mucho el color. Pues, si queremos hacer esos tipos de dioramas con agua. Vienen geniales. Igual. Me encanta. Y luego, pues, bueno, he comprado. Veis, aquí tienen gomas verde. Luego he comprado de estas. Pues, bueno, para lo que se pueda necesitar. Estos ladrillos de 6x2. ¿Vale? Pues, bueno, pues. De estos da un poco igual el color. Los he cogido. Pues, eso. Pues, cuando haces algún diorama. Siempre hay a veces que los necesitas y no los tienes. Y luego he comprado esta pieza muy interesante. Pues, que me viene muy bien. Pues, igual. ¿Eh? Que es estas planchas. Pero de color negro. Las tengo de color blanco y transparente. Vienen muy bien, pues, para hacer algún tipo de escenario. Algún especial. Pues, por ejemplo, como me gusta hacer a mí Navidad. O para hacer alguna casa cuando es Halloween. Para cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Pues, yo la he cogido. Pues, para un futuro. A ver qué puedo utilizar con estas piezas. Y, bueno, pues, he cogido unas cuantas. Como podéis ver aquí. Con estos ladrillos. ¿Vale? De 2x6. He cogido unos cuantos. Y, bueno, pues, muy guay. Muy guay. Estoy muy contenta. Había más piezas y me hubiera gustado coger más gotas. Pero, bueno, ya se disparaba un poco todo el tema de las compras. Ahora os voy a enseñar las minifiguras que he conseguido. Los accesorios y las caras y todas esas cositas. Pues, aquí tenéis el pack de 3 minifiguras. Con los 3 accesorios que, bueno, dado la situación en la que estamos. Pues, es un poco rollo a la hora de poder hacer tus propias minifiguras. Porque ya no están. Esos están donde podías hacerlas tú tranquilamente. Tienes que depender, pues, del vendedor. Entonces, es un poco rollo. Estas son las que yo quería coger. Pues, os voy a enseñar un poquito qué piezas son las que he cogido. Vamos a ver. Y qué accesorios he cogido. Vamos a empezar por lo que serían las pelucas. O, sí, lo que nos ponemos en la cabeza. Que yo he cogido esta como si fuera un disfraz de elefante. Que no lo tenía. Esta me parece súper gracioso. Luego he cogido esta del pollo, de la gallina. Que también está chulo y gracioso. De este yo creo que tenía que haber cogido dos, por lo menos. Pero bueno, todo se verá en otra visita que haga. A lo mejor hago otra comprita. De esta parte de accesorio de cabeza que me gusta mucho. Y bueno, pues esta ha sido otra parte. Y luego la otra ha sido su sombrero de cocinero. Como podéis ver. Porque bueno, como veréis, pues he comprado un traje de cocinero. Esta es la parte de arriba. Ahora vamos con las caras. Ahí. Que está súper graciosa. Ese gestito. No lo tengo. Me parecía súper, no sé, divertido. Luego la otra cara es esta de aquí. Que me encanta esta cara. Me parece súper graciosa. Y que estoy viendo que tiene aquí como una mancha. Tiene un error. Tiene un error. Es un error. Parece como que tiene ahí un error. Desde aquí, desde la cámara no lo veo. Luego lo veré en la edición. Pero bueno, esta carita que me resulta súper graciosa. También la he cogido. Y luego pues he cogido esta de aquí. Porque como veréis. Pues he cogido ahí. Ahora lo veréis. Vale. Esta que está ahí pintada. Esta me puede servir para animador de fútbol. Y también para indio. Son caritas que no tengo. Y que pues vienen para la colección. De torso. Este de aquí. Es obvio. Que es de cocinero. Este traje de cocinero no lo tenía. Tengo otros. Pero este no. Y es el que he pillado. Este torso de aquí. De indio. Está guay. Había dos tipos. Yo creo que era uno de chica y otro de chico. Y he cogido el de chico. Y también está muy guay. Y el otro es este. Que también me gustaba. Había alguno más que me gustaba. Pero bueno. Como tienes que coger tres minifiguras. Ya pues no podía. Este de la luna y de las estrellas. Está también muy chulo. Luego vamos con los pantalones. Los pantalones no son muy allá. Este para hacer el indio. Digamos el indio. De poner la minifigura disfrazada de indio. O que la minifigura sea india. No es que yo haga el indio. Que también hago el indio. Pero que en este caso. No es para hacer el indio de yo misma. Esta es. Por aquí detrás no está. Esto es por aquí delante. Esta es una. Este amarillo. Que supongo que lo voy a utilizar. Para el traje del pollo. Lo que no sé es que torso le voy a poner. Amarillo. Todo amarillo. Y luego pues. Los demás piernas que había. No me convencían mucho. Al final cogí esta. Por cogerla. Pues me parecía. Fuera de lo normal. Yo creo que es de las. Pocas. Piernas que tengo pequeñas. Que tengan. Impresión. Y por eso. Bueno. Pues la he cogido. Había otra por ahí. Que también tenía alguna impresión. Pero bueno. Esta era la que más. Me gustaba. Y ahora vamos con los accesorios. Que uno de ellos es esta tarta. ¿Eh? Con esos detalles de. Espaguetis de colores. Que tampoco tenía. ¿Eh? Y. Un camaleón. Que creo que sí que tengo algún camaleón. Creo. Pero bueno. He cogido este por si acaso. Porque a veces mi memoria me falla. Y está muy guay. Me gusta este accesorio. Este animalillo. Me gusta mucho como está construido. Y. El pingüino. El pingüino. El pingüino. No es que se sale. El pingüino se sale. Mirad. Es precioso el pingüino. ¿Eh? No me digáis que no. ¿Eh? Este está guapísimo. Mirad. Guapísimo. Voy a armar las minifiguras. Para que las veáis así armadas. A ver como quedan. Y estas son las combinaciones. Que yo he hecho así. Alocadas. Pues para conseguir. Lo que serían. Pues las minifiguras. ¿Vale? No tienen que ver. La mayoría de las piezas. Unas con otras. Pero bueno. A esto hay que cogerlo. Luego con la colección que tenemos nosotros. Pues vamos un poco creando. Nuestros personajes. Mira. Así es como quedaría una de ellas. La cocinera es. ¿Eh? El cocinero es el más así. Normal. Mirad. Oye. Me gusta como ha quedado esta minifigura. Le voy a dejar estas piernas. ¿Eh? Me gusta. Me gusta. Y luego pues tenemos aquí. Este. Este accesorio de cabeza de elefante. Que bueno. No tenía ninguna combinación para hacer. Pero bueno. Ya sabéis que con esto de Lego. Puedes guardar las cosas para un futuro. Y ir un poco buscando las piezas. ¿No? Mirad. Y el camaleón está chulísimo. El traje. ¿Eh? Y bueno. Pues estas son las combinaciones que yo he hecho. De las minifiguras. Así. Alocadas. ¿Eh? Así. Divertido. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Que hayáis visto pues las perecillas. Y todas las cosillas que he conseguido para la colección. Un saludo a todos. Y hasta un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.